No sé cómo podría ser No sé cómo podría ser Hace mucho que nosotros Oramos todos Me lo verá Si nunca volverá Te lo haré todo atrás Y por la novia 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 No me vas a decir Ya estoy Me siento en nada Y por la novia 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 Y por la novia